Seguimos de cerca todo el juicio por a los dos médicos no acusados de homicidio culposo por la muerte de Evelyn Baigorria esta adolescente de 17 años que falleció en septiembre del 2015 en el hospital San Roque de Dolores estaban procesados y fueron a juicio su médica de cabecera la doctora y quien era el secretario de salud en ese momento y también cirujano que tuvo contacto con la paciente el doctor Raúl Bellino los dos llegaron a este juicio acusados de coautores de homicidio culposo por haber de alguna manera actuado de manera imprudente negligente e imperito en nueve jornadas duró el juicio incluyendo los alegatos de las partes y se conoció esta semana el veredicto la sentencia del juzgado correccional número 2 de Dolores que condenó a un año de prisión de ejecución condicional a la doctora Celeste Morelo y la inhabilitó así por cinco años para ejercer su profesión también el juez Martínez Molar decidió absolver al doctor Bellino por considerar que no tenía participación en el desenlace final aclarando por supuesto que el accionar de la doctora si bien está por supuesto condenada por homicidio culposo que tiene que ver con un proceder como les decía imprudente negligente pero sin intención de llegar al desenlace final por supuesto no por eso se habla de un homicidio culposo condenada entonces a un año de prisión y a cinco de inhabilitación el fiscal de juicio el doctor Juan Pablo Calderón había pedido dos años de prisión para ella y 6 de inhabilitación también había pedido condena para el doctor Bellino que finalmente fue absuelto al final del juicio por supuesto la familia el papá y la mamá de Evelyn se mostraron conformes con el juicio a veces la en este también reparadora no somos radio noticias